¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy en esta parte de Five Cry 4 empezaremos un nuevo episodio en el cual vamos a llegar a ver a Mite y Zavar en esta parte que en el anterior capítulo nos habíamos quedado en que teníamos que recuperar o conseguir una estatua a Heer que al final se lo hayan llegado a conseguir y estará jaldado y ya tiene su mono estatua que tanto lo quería y ya la tiene y ahora en esta parte pues vamos a ir a ver a Mite y Zavar a ver que nos dicen al respecto así que, youtuberos, sin más que llegar a este momento vamos a lanzarnos a nuestro vuelo y a ver que nos depara este nuevo capítulo de Five Cry 4 así que nada ¡Adelante! Vale chavales, estamos aquí como lo habíamos comentado vamos a... a ir donde están supuestamente creo que van a estar a Mite y Zavar tengo que ir a dar con ellos ahí dentro de una cueva que están allí, vamos a mirar en el mapa ellos exactamente creo que están aquí vamos a marcar y vamos a ir hacia allí hacia Zavar y a Mite a ver que nos cuentan al respecto ya estamos aquí ¿no podemos hacer el armamento? no, vale pues vale, entramos aquí dentro que se supone que aquí dentro está esta gente entremos Amita, muy bien no, no, no no, no no, no no tenemos recursos naturales y cuando seamos libres que las minas se han agotado los campos arruinados por años liberamos a nuestro pueblo y luego que no actuamos así no somos así si haces esto no eres mejor que peigan es la quiebra moral mejor que una quiebra de verdad vale ahora que tengo que decidir aquí en el sitio de los dos vale en esta toma de decisiones vamos a ver las opiniones de los dos pero se ve claro que Zabar quiere destruir el tema del opio y todo eso de la siembra quiere llegar a prenderles fuego seguramente vamos a ver con él a ver te ayudaré no, no te ayudaré todavía me alegro de contar contigo Mohan no fundó la senda para traficar con trojas oh, si mamita ha patinado ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego vamos a cancelar y a mixta seguramente nos dirán que hay que proteger la fábrica de esa de opio y que las drogas son buenas y que se le parecen tiene razón sé que las cosas no deberían ser así pero Kirat no sobrevivirá si Zabar sigue aferrado al pasado ve a la vieja fábrica de té domina esos campos vale yo en esta ocasión yo creo que lo mejor es seguir los consejos de una mujer que siempre están bien de escuchar y creo que van a ir de perla pero me gustaría saber que ustedes en los comentarios que hubieran elegido ustedes al respecto y que decisión hubiese tomado yo realmente tomaré la decisión de Anita de salvar esos campos de drogas así que vamos a darle a aceptar y vamos allí a ver qué tal, qué es lo que tengo que hacer allí si tengo que hacer una siembra si solo tengo que ir a regar o simplemente contemplarlo así que vamos a ver en el mapa vamos a poner en el mapa voy a la zona en la que tengo que ir aquí, 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 aquí un tramo largo pero me imagino que en helicóptero se nos hará más rápido que todo wow, qué mareo vamos allá vamos, 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 vamos no me jodas, en serio no, tío, nooo no, por favor, no, por favor Mayday, Mayday a ver si esto me va a dejar tirar, tío de momento estoy respondiendo bien es aquí debajo tranquilo, 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 pero estoy aquí Vale Las plantaciones de drogas son el futuro de Kiran Las necesitamos, hazte con ellas Expulsa al ejército Y asegúrate de que no les pase nada a esas amapolas Y ten cuidado Todavía necesito tu ayuda en esta pelea Amapolas Hostia, hostia, hostia Vale, vale, atrás de aquí Tenemos que sacar Amapolas ¿Dónde están disparándome, tío? Hostia, hostia Puta perra No, es una perra que yo Vale Hostia La que me han lanzado Yo ¿Dónde está? ¿Dónde está la peña aquí? Vale. ¿Alguien más? Allí. Vamos a cargarnos al perro ya una vez. ¿Y? ¿Dónde más? ¿¡No, aquí se está en camino. ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba!! ¡Ostias! ¿Qué está de ahí, hombre? Hombre, ¿qué va? Vale, vamos a ver Lo mejor es acercarse Pero aquí hay peñal ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, ya está Vamos a empezar peñal Venga ya, hombre Hostia Recarga el arma, recarga el arma Venga, vamos No, vamos a hablar otra vez Venga, a morir Coño ¿Quién es el que me está disparando aquí? A ver si se va a quemar todo esto aquí dentro Entonces sí, vale, gracias Vale, vamos a ver ¿Dónde está aquel? No sé, aquí dentro ¿Dónde está, tío? Aquí tiene que haber alguien más Aquí arriba, tío Hostia, me dejó los oídos pitándote ¿Y ahora qué? Aquí tiene que haber un capazón ¿Qué tengo que hacer aquí? Regando las amapolas, eh, mira Tendré que darle otra máquina más A ver, ¿dónde hay más amapolas? Míralas allí Aquí, aquí, también Podemos la máquina esta Y arreglamos amapolas Faltará otra, seguramente Vamos a ver Esta es de aquí No, no está Hay que activar esto Así que aguanta hasta que lleguen Vamos en vuestra dirección Uh, que viene Peña aquí A ver Ah, vale Gente buena Vamos a ver ¿Qué me dice esta Peña aquí? A ver con esta gente Amita nos mandó para ayudarte Viene el ejército Preparaos ¿Qué? Llega el ejército por el sur Hay Adela, tío Vamos a ver Quién viene aquí Ahora tengo que cubrir la zona Vale Podemos que cubrir ¿Qué hay que hacer yo aquí? A ver... Más trapeño aquí Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí ¿Dónde está? A ver, que tengo que ir aquí arriba A ver, vamos aquí arriba Hostia... ¿Dónde subo? A ver, tengo que abrir esto A ver, ¿dónde lo hago por aquí? Allá arriba, aquí arriba Allá aquí arriba Vale Eh, ¿veniste o qué? A ver la pavana No Y me falta otro aquí Ya está ¿Alguien más, hombre? La verdad es que no hice mucho porque me quemaron todo Llegan soldados desde el este No me jodas, me quedé sin palabras No me lo crees, tío ¿Dónde vas a subir? ¿A dónde vas? Va a subir, a dónde vas a subir A ver, ¿dónde están, tío? Joder. Vamos a ver. Está aquí arriba la peña esta, tío. Nooo, tengo que... Dios mío. Vale. Vale, vamos a ver. No pueden quemarme la plantación. Vale, ok. Pues venga, vamos a ir aquí arriba. Lo voy a cubrir esto como sea. Vamos a ir aquí. Vale, y abrir aquí. Vale, espera, ¿qué tengo que ir? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, grita igual que no izarás en el infierno. ¡Va a pagar esos espersores! ¡Viste, te atlasado! ¡Concudad el agua! ¡Dios, dioses! ¡Sí! ¡Contraídense! Vale, tengo que cubrir este espersor para que no me lo queme. Vale, me voy a hacer coquetas nada, tío. ¡Qué suerte! ¡Veis! 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 No me muevo la escopeta de nada, tío. Vale, vamos a ver. ¿Qué? Vale. Tío, muere ya, tío. ¿Qué estás haciendo? Vale, está cubierta la zona. Tiene más peña por aquí, a ver. Venga, muere, hombre. Llegan soldados por el norte. ¿Tengo que mantener solo esto? Vale, tengo que ir hasta allí. Allí ahora tengo que cubrir aquella zona. Por zona, por lo que sea. Ahora tengo que abrir esto, tengo que abrir esto de aquí. Hostia, ¿dónde está la de aquí? Hostia, ¿dónde está? ¿Y dónde está, tío? Vale, 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 vale. Venga, coge el tío. Venga, 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 venga. Ahí, vale. Vale, ya tengo que ir al otro lado, ¿o qué? ¿Dónde está este tío? Vamos por aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, tenemos que ir hasta aquí ahora. Vamos, corre, corre, chaval, corre. going, no, 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 no. No, 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 no. No toques, no toques a esto. Joder. Ven para aquí. Vale. No saques, chaval. Vale. Vale. No te vas, no vas a estar la peña aquí. Vale. Y ahora este de aquí. Este de aquí es de guerra. Vamos. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Dios. Dios. No, 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 no. Fufufufufu. No, no. No mereces. No, no. Hay juego por todas partes. Espada. ¡Maldita vida! Acabas de darle a mi la licencia para destruir nuestro legado. Kirat no es solo su gente, sino también su tierra y sus rocas. Si envenenas nuestros campos, envenenas todo por lo que tu padre luchó. A ver, date que la droga es buena, joder, y le sacamos partido. Déjate de historia. Vale, ahora ya he logrado defender las tierras, entre comillas, porque se ve que está todo prendido fuego aquí, pero... Pero bueno, se ve que está todo solucionado. Bueno chavales, dejamos este vídeo personalizado hasta aquí y nos vemos en la próxima parte del Five Cry 4, que estaré subiendo en todos los días. Y nada, espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado. Como ven, hemos llegado en esta parte del capítulo a ver con Amita y Zabal. Al final he tomado la decisión de Amita. Espero que ustedes en los comentarios me hayan dicho a quién he elegido y cuál ha sido la toma de decisiones para ustedes correcta o errónea en este caso. Pero la mía, como ven, ha sido la decisión de tomar a Amita, que yo creo que salvar las cosechas para que den un fruto y un producto inmenso que da dinero, yo creo que viene bastante bien. Así que he conservado las amapolas entre comillas, para siempre, porque han venido y han atacado y he defendido las tierras como he podido, ya que se ha prendido fuego prácticamente todo. Tendré dos o tres amapolas ahí. Pero bueno, en este caso hemos cumplido el objetivo, que era tener que defender las tierras. Amita, pues, se ve que ha estado contenta con lo que he hecho. Y nada, nos vemos en un próximo, en una próxima parte de Fightcraft. Y con ustedes se despide PJLN1 y nos vemos en un próximo video. Así que nada, youtubers por el mundo. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtubers, dejamos este video por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLN1. ¡HASTA LA PRÓXIMA!